La Universidad Autónoma de Puebla La Universidad Autónoma de Puebla Este es el índice con el cual vamos a proyectar esta presentación Vamos a ver el objetivo de la misma, las preguntas de reflexión Posteriormente los referentes teóricos La metodología y finalmente los resultados y las conclusiones Cabe destacar que este proyecto forma parte de una investigación mucho más amplia Sobre trayectorias formativas de jóvenes científicos Y en esta ponencia estoy presentando los resultados de entrevistas que se hicieron a fisiólogos Del doctorado de la Benemerte Universidad Autónoma de Puebla Y entonces el objetivo es presentar algunos aspectos de la producción académica Que están reconocidos en este caso por una comunidad disciplinaria en el nivel doctorado Las preguntas de reflexión son las siguientes ¿Cuál es el papel del tutor en el proceso de escritura y de su formación en general? Porque como vamos a ver más adelante El tutor es una figura central en este proceso formativo Y la segunda es ¿Cómo es que se llevan a cabo estos procesos de escritura? Específicamente el artículo científico Porque el artículo científico es la carta de residencia en esta comunidad disciplinaria Un aspecto central de este trabajo es el de aprendices Estos recién llegados participando en una comunidad de práctica Tienen muy claro el objetivo doctoral Que es la publicación de artículos científicos Porque esta publicación va a ser su carta de residencia en esta comunidad También va a ser o va a formar la reputación Que más adelante tendrá el joven aprendiz Entonces los aprendices como autores de ciencia Van a estar enfocados desde las exigencias disciplinarias Y tiene una perspectiva sociocultural Esto hace que tengamos una doble construcción En el joven aprendiz Por un lado su identidad como científico Pero también por otro lado El crecimiento de su autonomía como investigador Del dependiente del tutor A ser un investigador autónomo Hemos identificado tres categorías distintivas De estas trayectorias formativas Que va transitando el joven científico junto a su tutor obviamente Que son la socialización Que define Gartner como el proceso Mediante el cual el joven aprende O adopta los valores, las exigencias, las normativas Que son requeridas para ser miembro de esta comunidad O de este grupo al que está perteneciendo Y para adherirse precisamente a este grupo O de esta comunidad El tutor es una figura fundamental Es una figura clave ¿Por qué? Porque es un modelo a seguir del estudiante Cuando recién ingresa al doctorado Es decir, él se ha creado un ideal De cómo debe ser un científico Y lo ve reflejado a través de su tutor Y un aspecto muy importante de la socialización Es la internalización de una ideología en común ¿Por qué? Porque estos procesos de adquisición de la identidad No son procesos sencillos ¿Por qué? Porque no se están integrando a la comunidad La comunidad disciplinaria a la cual están perteneciendo Se están integrando al rol profesional de ser científico Con respecto al papel de la institución La institución va a regir Va a regular las relaciones determinadas Del mismo laboratorio ¿Por qué? Porque el joven aprendiz Cuando llega al laboratorio No tiene un trabajo solitario Es decir, hay otros jóvenes estudiantes Hay maestros Hay técnicos especialistas Que manejan únicamente un aparato Entonces hay una interacción con todos ellos Y va aprendiendo precisamente De todo este grupo de trabajo Y es la institución la que va determinando Cuáles son los roles que cada uno va asumiendo En los diferentes procesos Por lo cual el estudiante va transitando Y todos ellos tienen muy clara Cuál es la finalidad De las tareas que están realizando Que finalmente es la de evidenciar El conocimiento original A través de la publicación de artistas En cuanto a la escritura académica La autoría que un estudiante Va a realizar en este proceso Tiene un rasgo distintivo Que es la autonomía Es decir, al inicio va a empezar Colaborando de una manera incipiente Pero conforme va avanzando en su formación Este rasgo Que es la autonomía Es un rasgo que Los tutores, por ejemplo Fomentan mucho en el estudiante Es un rasgo que se requiere O es un rasgo A que se aspira en determinado momento Pero esta dirección Que les da el tutor No es una dirección Sumamente guiada ¿Por qué? Porque los tutores dicen Que se les enseña Mediante la actuación en función ¿Cómo aprenden a escribir? Pues escribir Dentro de la escritura académica Tenemos estos dos referentes Teóricos importantes El primero es la literacidad Traigo estos conceptos Conjunto de eventos De producción textual Que demanda Formas de colaboración Valoradas y reproducidas En ámbitos académicos Constitutivas de los entornos Organizacionales E institucionalizadas Por las culturas disciplinarias Específicas Es decir El estudiante No está Solo En este tránsito De ser un estudiante Aprendiz A ser un estudiante Autónomo Todas las personas Que nos rodean Todas las personas Con las cuales conviven Van a colaborar Para que llegue En un momento A ser primer autor Que es Uno de los rasgos Uno de los elementos A los cuales se aspira Y dentro de esta Comunidad de práctica Tenemos un aspecto importante Que es el de la participación Periférica legítima Es decir El estudiante De una manera concéntrica Va asumiendo Diferentes responsabilidades Y diferentes roles Durante su formación En el laboratorio Pero no es una Transición Como ordenada No es una transición De un elemento Exterior a un interior Más bien Va asumiendo Diferentes roles A lo largo De toda su trayectoria Puede ser incluso Que en un inicio Pueda asumir Un rol de experto ¿Por qué? Porque en el laboratorio Como tienen Diferentes formaciones Yo puedo ser Experto en algo Que a lo mejor El resto de los estudiantes No conocen Pero soy incipiente O soy novicio En otras En el manejo Por ejemplo De algún otro aparato Que el técnico Conoce Entonces A pesar de que el técnico No tiene un Grado de doctorado Estoy aprendiendo De él Porque estoy Trabajando En ese mismo Entorno disciplinario Analizamos 14 entrevistas Con el apoyo Del software Atlas T A estudiantes Y tutores Del doctorado Del Instituto De Fisiología De la UAD Para esta ponencia Se eligieron Únicamente Dos entrevistas Una de un estudiante Y la otra Es de un profesor Y los hallazgos Los hemos organizado De la siguiente manera En esta En esta tabla Tenemos por un lado La autonomía Que es un rasgo Al que se aspira Como investigador Y por otro lado Tenemos la identidad Que como ya habíamos dicho Es un aspecto esencial Porque No solamente Se está tratando De adherir Los conocimientos Cognitivos Esa serie De valores De creencias De habilidades Que se requieren Para ser científico Y las tenemos En estas categorías Las comunidades De práctica El pasaje De novato experto El trabajo Independiente Al trabajo En equipo En cuanto A la escritura Académica Por ejemplo Tenemos la escritura De artículos científicos Las formas de escritura Modeladas Por el tutor Y en cuanto A la institución Tenemos Dos rasgos Muy importantes Una es que Escribir En el doctorado La producción Como La producción De artículos científicos Tiene un fin Institucionalizado Pero no solamente Es un requisito Para graduarse La escritura La escritura De artículos científicos Va a ser Que yo estudiante Cuando llegue O cuando termine Mi doctorado Tenga la mejor Escrito Mi artículo científico Como primer autor Pero también El escribir Va a ser Parte fundamental En mi trayectoria Posterior Como científico No es un fin Al que se llega O se alcanza Sino Va a formar Parte de toda mi vida En todo mi trayecto Y estos son Los resultados Que tenemos Por ejemplo En el pasaje De novato experto Se le preguntó A la estudiante Cómo fue Este pasaje O tú lo vislumbres Realmente Y ella decía Pues en realidad No era muy consciente De esta De cuándo Dejé de ser Novato Y me convertí En una persona Pues con más peticia Dice Pues te van adquiriendo Más responsabilidades En un principio Eres solo espectador Solo estás viendo ¿Por qué? Porque acabas de entrar No sabes Muchos procedimientos Pero después Te toca a ti Ir haciendo cosas Te ayuda Si alguien te esté viendo Porque te cuestiona Cosas que a lo mejor Tú ni te habías cuestionado Y después dice Ya después Cuando yo era más experta Y trabajaba Con estudiantes de maestría Por ejemplo Que van al laboratorio Dice Trato de explicarle Cosas que a lo mejor Ni me está preguntando O comentar errores Que se cometen Al principio De alguna manera Para acercar Se acerca más La relación Y hay más confianza Y entonces a lo mejor Se les facilita También el aprendizaje Es decir El tutor no es La única persona De la cual aprenden Están aprendiendo De todos No importa Si acaban De entrar al laboratorio O tienen ya una trayectoria Pues muy fuerte Dentro del laboratorio Dentro de esta misma Categoría de comunidades De práctica Dice Llega un momento En el que estás Trabajando en equipo Y estás aprendiendo De cómo lo van haciendo Y después llega un punto En el que lo vas Lo vas haciendo solo Esa fase dice Eso sí podría Identificarla De cómo antes Trabajaba en grupo Y ahora Trabajo independiente Más que Cómo me he hecho Experta Y antes no lo era Dice A lo mejor Esta fase Podría identificarla Más fácilmente La fase en la que Trabajabas como tales Pero ahora Trabajo yo sola ¿Por qué? Porque voy ganando Autonomía Voy ganando Confianza Y voy ganando Responsabilidad Dice La estudiante El investigador Que cubrió Toda su trayectoria Y ahora es Investigador titular En un laboratorio Y uno se proyecta Y dice Pues algún día Yo quiero también Tener un laboratorio Y ser el titular Por supuesto Y el de abajo Es la expresión Del tutor Del profesor Al final se espera Que pueda irse A otro laboratorio Trabajar solo Desarrollarse solo Viajo Y formar a su vez A otros Pero tiene que tener Clarísimo Hasta donde puede llegar Muchas veces Uno tiene que modular A la persona En términos Lograrios Es decir Cuando termine ¿Qué es lo que me espera? Pues irme a otro laboratorio Formar nuevamente Estas generaciones De este aprendizaje Que yo he tenido Pues compartirlo Y proponerlo En otro centro Otro aspecto importante De las comunidades De práctica Es el ideal Que se tiene O el modelo Del científico Ideal Y dice el estudiante La dedicación Y con dedicación Me refiero A una persona Que es ordenada Que es disciplinada El interés Por el tema Que se desarrolla El placer O el gusto Por lo que hace Creo que es fundamental Esto varios estudiantes No han manifestado La pasión que tienen Por lo que hace Y ella decía Ella es un estudiante Que se formó En la misma institución En el mismo laboratorio Y después se quedó A hacer el doctorado Ahí mismo Entonces Como tiene una formación Anterior al doctorado Pues desde ese momento Se va formando Un ideal del científico Al cual se estirar Llegamos entonces A la escritura De artículos científicos Un aspecto Un aspecto Que les mencionaba Hace un momento Sobre el doctor Que es una figura Fundamental Porque es quien está formando No es el único Pero sí quien está dirigiendo Dice el doctor Del aprendizaje De laboratorio Se encarga el doctor La otra parte Ya depende de ellos Y eso depende De cuánto lean Cuánto investiguen Y cuánto cubren Ellos mismos Acerca de sus problemas ¿Por qué? Porque la autonomía Es un rasgo Deseable Dentro del laboratorio Y abajo La estudiante La misma estudiante Dice Uno tiene que ver En la página De la revista Cuáles son las especificaciones Y claro Antes de enviar el trabajo Pues lo revisa el doctor A lo mejor Puedes consultar Tesis De otras personas O puedes ver Los mismos artículos Para saber Cómo se publican Cómo presentar Los resultados Qué gráficas se utiliza Es decir Es responsabilidad Totalmente de ellos Tienen que asumir Todo este trabajo Y posteriormente Presentarlo al doctor Arriba dice el estudiante Cuando tú lo presentas Es decir El borrador de la publicación Una vez que ya investigaste Todos los aspectos anteriores Es cuando te das cuenta Si era comprensible Cómo lo presentabas O no era tan comprensible Y entonces hay que modificarlo Entonces ya empieza La interacción con el tutor Pero la primera responsabilidad Es del estudiante Y abajo El tutor dice Ellos ya han leído mucho Saben Cómo se escriben Ese no es el problema El problema Es cómo lo escriben ¿Por qué? Porque ellos dicen Yo le he enseñado técnicas En todos los elementos cognitivos Les he hecho una disciplina de trabajo Pero no les puedo enseñar A pensar Ellos tienen que hacerlo Por sí solos Y finalmente Con respecto a la institución Estos fragmentos Ejemplifican lo que les mencionaba Primero Los dos son opiniones Del Perdón Del profesor Dice Ellos saben que si no publican No se gradúan del doctorado Es un requisito Tajante ¿no? Si no publican un artículo científico No se van a graduar Está institucionalizado Por una parte Pero por la otra Lo que respecta a la identidad Lo único que va a hacerlo Sobrevivir allá afuera Es estar publicando Es decir Sí es un fin institucionalizado Pero No se queda ahí Va a ser parte de su vida Cuando egresen Finalmente del doctorado ¿Qué podemos concluir entonces? En toda En esta comunidad De práctica disciplinaria Muy específica Todos tienen muy claro El fin último del trabajo Todos asumen Estos roles Y esas responsabilidades Teniendo Muy fijo Cuál es el objetivo final Que es la producción De conocimiento original A través de la producción De textos Y van asumiendo entonces Cada uno Sus propias responsabilidades Tanto individuales Como colectivas Veíamos como La estudiante Primero participaba De manera colectiva Al proyecto general Pero conforme Iba ganando autonomía Pues era necesario Que su trabajo Se volviera individual O que fuera Asumiendo precisamente Este rol Como una persona Más experta El aprendizaje Entonces De todas estas exigencias Normas Las formas de escritura Los procesos Que conllevan Todo este Fenómeno Se dan a través De estos aprendizajes Sostenidos Es decir Mediante su participación Pericética Legítima Ellos van ganando Van asimilando La identidad Al rol De ser científico Van ganando Autonomía Lo que les va a permitir Participar dentro De este entorno Y finalmente Pues la carta De residencia En el mundo científico Es la escritura Y bueno Esos son Nuestros conferencias Muchas gracias Gracias Gracias